Grupo Mónica celebró 30 años de presencia en nuestro país, 30 años en lo que inició con Semillas Mónicas, hoy con gran compromiso han forjado una historia en Santa Cruz, apostando por la producción nacional e invirtiendo en pro de la agropecuaria boliviana. Un profundo agradecimiento a esta tierra, a esta gente, a mis trabajadores y a mi papá por tener la coraje de, hace 30 años, venir a Bolivia y realizar su sueño. La gran responsabilidad es seguir creciendo con sustentabilidad y de una forma orgánica, creciendo no solamente nuestro negocio, como haciendo también una diferencia en la sociedad. Iniciamos aquí la agricultura en un tiempo que no se tenía acceso a tecnologías y que era todo era muy más difícil. Y empezamos agricultura en una región nueva, porque nosotros veníamos de Brasil, donde hacíamos agricultura, pero estar en un otro lugar, como dicen nuestros palestrantes, cada ambiente es diferente y uno tiene que se fijar en qué ambiente está y qué va a ser mejor para el desarrollo de aquel ambiente. Muy agradecida por la aceptación y el apoyo por parte de los clientes que han confiado en las semillas de calidad que tiene Grupo Mónica. Primero un gran agradecimiento a nuestros clientes y decir que Grupo Mónica tiene un compromiso social siempre y un compromiso de calidad siempre. Y así siempre llevar y traer lo mejor para nuestros clientes y nuestros proveedores. Generan alrededor de 500 a 700 empleos entre directo e indirecto. Trabajadores a quienes se los considera como familia, expresó Mónica Marchet. Nosotros tenemos hoy como 400 empleos directos y yo siempre digo, yo no miro mucho a uno trabajador, yo miro a su familia. Nosotros tenemos siempre el compromiso y la responsabilidad social de saber que cada uno que se dedica a trabajar metade de su día en mi negocio, su familia también hace parte de nuestra familia. Entonces cuando se piensa siempre en los trabajadores de Mónica se piensa siempre que no son uno o diez trabajadores, son familias que crecen junto con Grupo Mónica. Confiesa que Bolivia fue el gran sueño de su padre, él fue el que decidió creer y trabajar en estas tierras. A Bolivia para mí significa un gran sueño de mi papá que hizo sus cenizas aquí y un lugar que siempre me trouó mucha alegría, mucha leveza y yo tengo un amor especial por esta tierra. El gran desafío en el área agrícola, sin sombra de duda, era hacer un cambio para que nosotros podamos producir más con más sustentabilidad. Este es el gran desafío, no es solamente de nosotros como del negocio en general. Y gracias a Dios en mi forma de pensar esto es posible con perseverancia y con acceso a nuevas tecnologías. El nombre Mónica también tiene una historia desde el inicio de las empresas con su padre, quien inició el negocio en Brasil y lo trajo a Bolivia. Porque mi papá tenía un negocio en Brasil que se llamaba Mónica, una industria. Y pasó una dificultad y cuando puso el nombre de Mónica en esta industria, yo no tenía, mi hermano todavía no había nacido, yo era hija única, y él sintió que cuando puso ese nombre aquello le trouxe buena fortuna. Y así siguió poniendo el nombre de las empresas Grupo Mónica. Además, hay una cosa también en Brasil, que es muy común. En Brasil, los italianos ponen el nombre de semillas y de agricultura de sus mujeres, su hija o su mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!